Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida hay que vivirla? Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír ¡Voy a gozar! Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Eso, mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar